Propuesta nueva institucionalidad para los pueblos indígenas. En la actualidad, la institucionalidad indígena está representada por CONADI, organismo dependiente del gobierno de Chile que cumple tres funciones principales. Diseño de políticas indígenas, implementación de políticas públicas, y representación de los pueblos indígenas en el gobierno a través de su Consejo Nacional. La concentración de estas tres funciones en CONADI ha impedido que ésta cumpla eficientemente las funciones que la ley indígena le encomienda. Es por ello que se propone una nueva organización que pretende ser más eficaz, transparente y representativa de todos los pueblos indígenas. Este nuevo modelo propone modernizar la CONADI, separando sus funciones y creando dos nuevas instituciones. El Consejo de Pueblos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena, con el fin de clarificar y entregar a organismos distintos las diversas funciones que hoy desarrolla CONADI para que sean ejecutadas de manera más eficiente. La Agencia de Desarrollo Indígena será el servicio público responsable de ejecutar la acción del Estado a favor de los pueblos indígenas y coordinar ésta con los organismos de la administración pública. La administración de la Agencia de Desarrollo Indígena corresponderá a un director ejecutivo quien tendrá, entre otras obligaciones, las de implementar la política indígena y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Ministros y las medidas definidas por el Ministerio de Planificación. Con respecto a la organización de la Agencia de Desarrollo Indígena, se han establecido las siguientes características. 1. Contará con patrimonio propio. 2. Será un servicio público descentralizado. 3. Sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Planificación. 4. Regido por el Sistema de Alta Dirección Pública. 5. Tendrá su sede principal en Santiago. 6. Contará con direcciones regionales y oficinas en 7. Arica y Parinacota. 7. Tarapacá. 8. Antofagasta. 9. Atacama. 9. A cargo de la región de Coquimbo. 10. Valparaíso. 10. Metropolitana. 11. A cargo de la región del Libertador General Bernardo Higgins y de la región del Maule. 11. Bio Bio. 11. La Araucanía. 11. Los Ríos. 11. Los Lagos. 12. Aysén. 12. Magallanes y la Antártica chilena. 12. Isla de Pascua. 13. La Agencia será considerada para todos los efectos legales como la sucesora de Conadi, con la diferencia esencial que, esta última tendrá como única función la ejecución de políticas públicas. El Consejo de Ministros será el órgano encargado de la Dirección Superior de la Agencia de Desarrollo Indígena y de proponer al Presidente de la República los principales lineamientos para la política indígena. Lo anterior significa que esta materia adquiere un carácter transversal dentro de la administración del Estado, dejando así de ser una materia de exclusiva responsabilidad del Ministerio de Planificación. El Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas estará compuesto por los siguientes ministerios. Ministerio de Planificación, Ministerio del Interior, Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Este consejo será presidido por el Ministro de Planificación y le corresponderá la Dirección Superior de la Agencia. El Ministerio de Planificación será el encargado de la supervigilancia de la Agencia de Desarrollo Indígena y del diseño de la política indígena. El Consejo de Pueblos Indígenas será un órgano de nivel nacional que tendrá como función la representación de los pueblos indígenas y contará con un rol asesor en la formulación de la política, entre otras atribuciones, como por ejemplo, representar a los pueblos indígenas en los procesos de consulta y participación de carácter nacional. Actualmente los pueblos indígenas están representados en Conadi por ocho miembros. La nueva propuesta para el Consejo de Pueblos Indígenas estará integrado por 43 consejeros, quienes serán elegidos para representar de manera más equitativa a los nueve pueblos indígenas reconocidos por la ley. Los consejeros serán elegidos por votación directa y durarán cuatro años en sus funciones. Podrán votar las personas inscritas en el registro electoral indígena que se creará para estos efectos. En el registro electoral indígena se registrará automáticamente a todas aquellas personas que hayan obtenido el certificado de calidad indígena que otorga actualmente la Conadi y en el futuro la Agencia de Desarrollo Indígena. En cuanto a su administración, el Consejo de Pueblos designará a un profesional que se llamará Secretario Ejecutivo, quien prestará apoyo profesional para el correcto funcionamiento del Consejo de Pueblos Indígenas. El material que acabas de ver es una síntesis de la propuesta para la discusión sobre los contenidos de los proyectos de ley que crean el Consejo de Pueblos Indígenas y la Agencia de Desarrollo Indígena, y que serán presentados al Congreso incorporando las observaciones y propuestas recogidas en este proceso de consulta. A continuación te invitamos a emitir tu opinión, consultar tus dudas y generar tus propias propuestas y observaciones con respecto a la propuesta planteada para acordar el texto definitivo de los proyectos de ley, porque tu voz y la de tu comunidad se deben escuchar.